A uno le gusta la ruda Otros gritan tres palabras Y yo como tengo mi lema Les canto no vale la pena Háganlo con sus lema ¿Quién se lo va a discutir? Unos bailan fandangos y otros tangos ¿Quién se lo va a discutir mi amor? Unos bailan fandangos y otros tangos A uno le gusta la ruda Y a otros le encanta la plena Saballero no lo dudé Cada loco tiene un tema Unos dicen bendito, canta, besa, besa Otros gritan tres palabras Y yo como tengo mi lema Les canto no vale la pena Háganlo con sus lema ¿Quién se lo va a discutir? Unos fuman cigarros americanos Y otros fuman mexicanos Cada loco con sus lema ¿Quién se lo va a discutir? ¿Quién se lo va a discutir? La lema ¿Quién se lo va a discutir? ¿Quién se lo va a discutir? No, no! Cada loco con su cama Siempre lo va a discutir Cada loco con su cama ¡Gracias!